De decir que la parte 2 de The Last of Us ha sido un juego divisivo, sería quedarme corto Por un lado tenemos que este juego fue muy controversial por los cambios drásticos a su historia Pero por otro lado tenemos que este juego es una obra maestra en el aspecto técnico y artístico Una combinación medio extraña ahí Ahora en lo que todos estamos de acuerdo es que este es un juego sumamente detallado Lo malo es que como a uno siempre lo están persiguiendo zombies y gente que lo quieren matar Pues uno puede pasar por alto muchos de estos detalles Hey yo soy Mecha de Superjugadores y estos son 10 secretos increíbles de la parte 2 de The Last of Us En la mayoría de los videojuegos modernos a menudo se entablan conversaciones con tus compañeros NPCs Una cosa que sucede a menudo en este juego es que de vez en cuando la conversación se interrumpe Debido a muchas razones que van desde zombies que quieren matarte a simplemente alguna cinematográfica Y luego no tienes ni idea de lo que el otro personaje iba a decir Sin embargo, ¿Sabías que The Last of Us Parte 2 tiene una solución secreta para esto? Si tu compañero es interrumpido mientras hablaba, escucharás un timbre y si miras hacia él, te mostrará un icono de burbuja de diálogo Simplemente presionas el botón triángulo y el personaje continuará hablando de nuevo The Last of Us Parte 2 está lleno de referencias a otros videojuegos y consolas de Sony Es más, en muchas partes diferentes del juego encontrarás consolas Playstation 3, Playstation Vita Y versiones parodiadas de videojuegos como Uncharted y Jak and Daxter Incluso mucha gente desconoce que puedes encontrar un VHS que contiene pornografía Este VHS se llama Smash Brandicoot Que obviamente es una referencia a la franquicia Crash Bandicoot Pero ahora un poquito más sexual La serie The Last of Us nunca ha sido un juego de personalización Ya que los personajes siempre se visten según lo que está pasando en la historia en un momento dado Sin embargo, en la secuencia de flashback donde Joel lleva a Ellie a un museo lleno de dinosaurios El jugador puede encontrar dos sombreros diferentes Puedes comenzar a ponérselos a los dinosaurios y una vez que hayas puesto el sombrero en todos y cada uno de ellos El juego te permitirá ponerle el sombrero a Joel también Es un momento que conduce a una escena divertida en el juego y también te desbloquea un logro oculto Y hablando de esta escena, ¿Sabías que Ellie puede treparse encima del dinosaurio? Sí, y Joel casi muere del susto Un detalle muy cool que mucha gente pasa por alto Ellie no podía nadar en el primer juego Y precisamente por esto, Joel la puso en tarimas de madera para que pudiera flotar sobre el agua en esta escena Lo cual permitió que Ellie pudiera cruzar sin ahogarse Sin embargo, cuando llegamos a la parte 2 de este juego Ellie ya sabe nadar Y mágicamente incluso en las escenas de flashback Y de hecho, puedes encontrar una paleta en la escena del museo Esto hace que los dos personajes discutan los eventos pasados por los cuales pasaron Y es un pequeño diálogo extra que muchos jugadores se han perdido La parte 2 de The Last of Us no es un juego en el que puedas acumular un gran arsenal de armas Sin embargo, el juego logra proveer algunas armas y pistoleras o fundas adicionales para el jugador Si este se dispone a realizar el esfuerzo de encontrarlas Las fundas te permiten cambiar entre armas cortas y largas muy rápidamente Lo que te ahorra mucho tiempo y hace que el combate sea más conveniente Puedes encontrar un revólver, una escopeta de acción de bomba Una funda de arma larga Una funda de arma corta Un arco Una pistola de cast Una escopeta de doble cañón Y otra funda de arma corta en diferentes partes del juego Así que solamente tienes que buscar bien Pero si tienes buenas opciones en las armas de este juego Como si las sutiles referencias a la franquicia Uncharted no fueran suficientes El juego da un paso extra para ir aún más lejos En el área de Seattle, cuando Ellie y Diana pasan su primer día allí Puedes encontrar un banco que tiene evidencia de un robo que salió mal en el pasado Se puede acceder a la bóveda y Ellie encuentra una escopeta allí Que será bien útil más adelante Sin embargo, si encuentras una caja de seguridad cerca Podrás recolectar un anillo especial que está inscrito con Sig Parvis Magna Que son exactamente las palabras que puedes encontrar en el anillo de Nathan Drake en la serie Uncharted Y siguiendo con esta misma área Puedes visitar un entorno abierto que tiene muchos edificios opcionales Que no necesariamente forman parte de la historia del juego Y pueden omitirse si el jugador tiene prisa Pero si entras en una tienda de música con Dina Y juegas con algunos de los equipos allí Ellie puede subir las escaleras para buscar una guitarra Y luego puede tocar una versión de Take Me On de AHA Pero si la conoces, entonces es un huevo de pascua muy divertido Que te encantará descubrir Hay un código muy famoso que se puede encontrar en muchos videojuegos Esta secuencia es básicamente los números 0451 Si eres alguien que está atento a secretos de los videojuegos como yo Debes haber notado que este código es una referencia bastante clásica Ha sido mostrado en muchos juegos diferentes como TIF, System Shock, BioShock y más El código también se puede encontrar en este juego Y puede desbloquear una caja fuerte especial con algunos elementos como recompensa El origen de este código es que era el código que tenía la puerta de un desarrollador de juegos Llamado Looking Glass Studios El cual creó los juegos originales TIF y System Shock Por lo tanto, todavía está incluido en los juegos de hoy como un TBT del legado de esa compañía Y su influencia en la industria de los videojuegos Si has jugado a los juegos de Jack and Daxter De seguro recordarás los Orbes Precursores Los cuales puedes encontrar esparcidos por el juego Y puedes recoger a lo largo de tu camino por los diferentes niveles De hecho, aparecen como reliquia de huevo en los juegos de Uncharted Y por igual, se pueden encontrar en este Y para hacerlo más misterioso No contienen ninguna descripción Simplemente se le llaman reliquia extraña Pero los verdaderos superjugadores sabemos que es una pequeña y divertida referencia a esta serie Y muestra que Naughty Dog aún la tiene presente Y que tienen un buen sentido del humor Y ya para concluir, en este juego no solo hay referencias al pasado de Naughty Dog y Sony Hay algo que puedes encontrar en el juego que rinde homenaje a otra propiedad de videojuegos que pertenece a un tercero Si localizas a Nora, puedes escucharla tocar Hotline Miami Y además, una vez haya tocado esa canción, también podrás ver el juego directamente en la Playstation Vita que está en el piso Y no termina ahí Hay otras referencias como un juego de carreras arcade basado en la franquicia Jak and Daxter La figura de acción que Sam mantuvo en el juego anterior Un montón de decoraciones de Halloween del DLC Left Behind Y así sucesivamente Todo esto deja demostrado que a pesar de que The Last of Us Parte 2 es un juego muy violento Con una historia super oscura Sus desarrolladores se divirtieron muchísimo creando este mundo Y estos maravillosos secretos que hoy trajimos para ti Superjugadores